Música Señores, nosotros hemos visto desde abril se cambió a la ministra de educación Enaelza Velázquez Cobiela, la quitaron desde abril de este año, pusieron a otra ministra, ponte que viene atrás como se llama la ministra que pusieron pusieron a Naima Ariane Trujillo Barreto ya hemos hecho artículos aquí de ella y como dice que si el intercambio, hemos visto hemos puesto videos aquí desde que arrancó, arrancó bien por la goma mediáticamente pero de eso no quiero hablar, de lo que quiero hablar es que tenemos información que desde el 13 de julio a la ex ministra Enaelza junto con cuatro o cinco, no sé el número exacto, ejecutivos de planificación física están encerrados en Villamarista, siendo investigados por un caso de corrupción, de venta y alquileres de locales porque planificación física es la que regula la fachada, la pintura, los locales para que se hace, la que inspecciona ustedes recuerdan aquí como nosotros vinculamos a General Rodile con su hijo con la venta de casas de un extranjero en playa, y pusimos la casa por dentro, la piscina ustedes recuerdan que eso lo pusimos recuerdo que cuando él estaba diciendo por allá arriba que había que ser revolucionario, no sé qué en un pueblo de pescadores Por todas las ilegales de este país de acuerdo al Consejo de Ministros número 54 y a la orden de Raúl y lo que está establecido Pues ese explote que lo tienen muy bien callado desde el pasado julio están hablando personas de la vivienda de playa de planificación física de bollero de planificación física nacional que eso se vincula con negocios turbios del cangrejo de helio de Cheo de Juan Guillermo porque son la gente que están tomando posición de locales pero los que tienen que pagar son estos y esto yo lo hago para sus familiares déjense de callar los van a enredar 15, 20 años atrás cuando a Fidel lo estafaron bien estafado porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón con una pieza que le quitaban a los refineradores recuerdan los refineradores aquellos que le decían los Yovinao en China fue una persona ¿verdad? muy vinculado a General Wong en su momento estuvo muy cercano a la figura del tirano de Fidel Castro lo vistieron de militar como si fuera coronel se fueron para China con General Wong le cogieron comisión por esa pieza el chino que no es tonto le quitó la pieza y le dio X monto por cada refrigerador que le vendió a Cuba cuando se hizo viral el chiste de que los refineradores llovían por fuera y le pusieron el Yovinao los que tienen miedo saben lo que estoy hablando los Yovinao iban por las casas la gente te quitaba los refineradores americanos que tenían cierre caja de bala pero aquello era una tranca que se congelaba entero para darte un refineradorcito chino que le pusieron el Yovinao que ni enfriaba ni calentaba brincaba y aquello era una locura y se mojaba por fuera cuando Fidel se enteró de la estafa mandan a investigar cogen a General CEO Warner lo degradan lo sacan de donde está pero el que fue preso fue el tonto que lo vistieron de militar que era dueño de una paladar en el barrio chino y allá fueron y acabaron con todo el mundo y lo metieron en cien aldabó y enredaron a todo el mundo y se me perdió la llave de cien aldabó para Villa Marista pero el General Warner no fue preso porque eso lo vinculaba a Fidel y la corrupción fue el de General Warner aunque haya llevado al otro aunque el otro tonto se creyera que no le iba a pasar nada pues así mismo están haciendo ahora vincular a la ministra o la ex ministra es vincular a Raúl que fue el que la puso en el 2008 persona de confianza de Raúl en a Elsa así que decir ahora que ella ella está presa en Villa Marista de investigación caso ultra secreto clasificado nadie habla de eso hay alguien hasta manejándole su cuenta de Twitter hace cinco días que posteó algo ¿por qué? porque a ella si se hace público es directamente vinculada a Raúl Castro pero además ¿quiénes son los que compran local y compran casa en Cuba? o los de la cúpula o los extranjeros que vienen con los de la cúpula ¿y por qué yo espero ahora sabiendo esto desde hace unos días? bueno porque yo empiezo a estar cabo ¿por qué le están yendo arriba a la paladar el laurel? póntelo ahí ustedes recuerdan las denuncias que hemos hecho aquí del laurel y teniendo ellos ejemplos de todo lo que ha hecho el laurel y de cómo se lo robaron al gallego y de cómo fingieron una MIPIME y de cómo cogieron a la directora bien de plata que no sé si ya la votaron o la van a votar porque todo esto es el mismo caso porque le llega a ellos pero entonces hay que esconder que fue por una denuncia de ruido al punto que le cancelan los le cancelan ya los espectáculos mira este es un espectáculo que iban a hacer el día 11 porque tienen prohibido desde noviembre diciembre del 2022 poner la música alta y hacer espectáculo y lo han hecho porque le da la gana y Cheo lo ha hecho porque le da la gana a él porque él es amigo de él y porque el cangrejo lo protege pero se le ha incentivado se está intensificado después de nuestras denuncias que se hace pública su corrupción y su vínculo con el cangrejo pues ya es demasiado notorio y eso puede llegar a que con el medio de un caso en Villamarista pues se haga más público y se acerque más a la familia real ya no solo por la ministra sino también por el nieto y desde que eso se está oliendo a Castro Espín hay que cerrarlo así que Cheo no te asustes si te cierran eso pero bueno ya tú sabes cómo lo tuviste y es lo que te toca apúrate sigue sacando dinero para México y sigue sacando dinero para España allá donde está tu familia sigue sigue y apúrate La Habana 14 de noviembre de 2022 Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología y ahí dicen que le hicieron la inspección al restaurante Barlos Laureles desde el 31 de octubre de 2022 miren cómo esta gente trabaja tienen un caso de corrupción de venta de locales saben que va a llegar al cangrejo saben la vinculación pública del cangrejo con el laurel le van arriba al laurel por higiene epidemiología y microbiología Elio ahí a tres casas rompió la acera para meter un acometido de agua metió una concretera para tener una piscina final se compró una casa le robó 100 metros a la Marina Hemingway eso lo sabe todo el mundo y eso es con planificación física y eso es con los que están presos en Villa Marista no pero hay que ir con higiene y epidemiología y Cheo que es más débil de todo esto el delincuente que fue preso por carro es el que tiene una peste a preso increíble Cheo pírate de verdad te lo digo que ya llegó la hora tú sabes que tú eres de for men tú sabes que tú eres quitado escatado que cuando se vaya la luz a ti que te van a reventar tú vinculas al cangrejo a través de Helio y Helio no se va a dejar quemar Helio entra y sale Helio viene aquí y viene a concierto en Miami se va y contrata a Titi y Viri de allá para acá y a la gozadera de los dos lados tú no tú estás enredado bueno si no has visto esto tú lo sabes que tú sabes tus perretas con el pachá que se cree que por qué hijo de uno que ahí va a correr todo el mundo porque cuando eso baje de Villamarista para afuera que le digan a Raúl mire o Alejandro mire lo que hay y hasta aquí vincula al cangrejo límpiame todo eso ahí para abajo si se tiene que ir en a Elsa que se vaya revienta a todo el mundo pero a donde no puede llegar es a la familia Castro Espín bueno pues ponte la otra hoja la pequeña para que vea lo que dice desde el 14 de noviembre del 2022 póntelo ahí se procedió a la prohibición de actividades con grupos musicales en vivo porque ellos fueron y comprobaron que los vecinos que estaban denunciando se contaminaba con el ruido por los altos decibeles cuando esa gente pone una música ahí en vivo hay una celebración hasta de un cumpleaños ahora y ellos ponen atrás y esquí y aquí hay una marina y las muchachitas entrusas y nada la bahía Vizcaín en el medio de la tiranía con la gente sin comer ahí mismo a 20 metros afuera del laurel hay gente que no tiene que comer pero allá adentro los enchufados los socios del cangrejo si pueden bueno pues ya está bajando de otra forma se indica que con las bocinas que cuenta el local dos pueden poner la música para ambientar el restaurante es un restaurante no en una discoteca es lo que dice ahí en este año ellos han cumplido eso claro que no pero ahora se le está poniendo peor ya están cancelando espectáculos ya le están diciendo dale suave que la jugada está apretadísima y para darle lo que se merece al ministerio de educación vamos a hacer una llamadita buenos días buenos días Adolfo 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 yo soy Manuel Milanesi te estoy llamando para que sepa que te tenemos ubicado tú eres jefe de la respuesta rápida del ministerio de educación no es así tú no eres jefe de la respuesta rápida no claro es que salen corriendo ponte el teléfono ahí en el ministerio de educación de Cuba que según esta constitución es ministerio técnico y según la de ellos es para promover los valores la revolución y la historia tienen un grupo de paramilitares dirigido por este hombre que se llama Adolfo con este teléfono más 535-285-6549 el que le guarda las estacas los palos se llama Armando ponte la foto Armando porque Adolfo se cuida más y este grupo de delincuentes Armando Padrón del ministerio de educación este grupo de delincuentes son los que salen a reprimir cuando pase algo en Cuba cuando pasa algo y llaman al ministerio de educación son estos los que salen este le guarda la estaca y Adolfo es el que los llama y el que los reagrupa porque Adolfo no está hoy dando testimonio en Villamarita de que su antiguo jefe era una ladrona y vendía locales porque Adolfo no está de parte del que sale a reprimir porque él es otro reprimido aunque él crea que tiene ah no porque Adolfo de las Tunas porque Armando de las Tunas porque se van con Luisito el antiguo chofer porque hay gasolina para ellos y Bianca a ver que le da la gana por eso se venden y se regalan le dejamos un mensajito a Adolfo porque como mínimo que salga corriendo y cambie su número de teléfono hoy le repito más 535 285 6549 si Adolfo te estoy dejando este mensaje soy Manuel Milanés y aunque hoy me lo impide porque Cuba está secuestrada por una tiranía la constitución del 40 vigente ¿verdad? que todo el mundo sabe que es la vigente hoy en Cuba porque la otra es un invento de los comunistas te va a llevar a juicio en tribunales independientes desde que Cuba sea libre y quiero que sea público y notorio que lo conozcas tú tu familia todo el que trabaja contigo que usted es jefe de la brigada de respuesta rápida en el ministerio de educación y eso va a quedar como récord y usted va a ser perseguido por la justicia en la libertad la justicia constitucional y bajo esta constitución va a ser llevado a tribunales por esbirro y por defensor y sicario de los tiranos ahí te queda el audio para que lo escuche detenidamente haz lo mismo llámate a Adolfo y que Adolfo entienda que aunque hoy una tiranía lo protege ya ha sido expuesto y ya está siendo perseguido por los libertarios avalado por la legitimidad de la constitución del 40 esto no es para jugar esto no es para jugar esto es en serio no es para jugar esto 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 no es para jugar